Te decía que tenías que estar atento a K2 Radio 96.3 porque la nota de interés general, la nota del día, tiene que ver con los jubilados. Sí hubo algunos cambios, algunos anuncios de parte del gobierno. A partir del primero de diciembre hay un aumento en la dieta que van a percibir los jubilados en sus cuentas. Bueno, el último aumento, el bono, el aguinaldo. Y de todo eso hablamos con una especialista, Graciela Miretti, están con nosotros después de esta presentación. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Estás en K2. Desde Graciela Miretti, estudio de abogados, en el cual se especializan en la parte previsional de la cuestión, jubilaciones, reajuste de haberes y amparos de salud. Le damos la bienvenida a Graciela, qué gusto escucharte, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Buenos días. Bueno, nosotros muy bien aquí, con ganas de llevar la información a nuestra queridísima comunidad K2. Decíamos que esa era una nota en la cual todo el mundo tenía que estar atentos porque todos tenemos un abuelo que puede ser jubilado, todos tenemos papis que están jubilados o todos podemos ser jubilados. Tenemos una amplia cantidad de oyentes y de generaciones del otro lado, así que yo creo que esta información le va a venir muy bien. Por supuesto que tiene que ver con los anuncios de las últimas horas, los últimos días, por parte del gobierno, de un nuevo aumento en el sistema previsional argentino. Y justamente que llega en estos días, ¿no? A partir del primero de diciembre, queríamos comentarlo con vos que justamente sos la especialista en la materia. Sí, bueno, por suerte el primero de diciembre hay un aumento. Esto se cambió, la ley de movilidad se cambió con este gobierno. A partir más o menos de abril se empezó a cambiar, se tomó el índice de precios al consumidor y se empezó a pagar la movilidad mensualmente. Que anteriormente, primero fue por cada seis meses, después cada tres. Entonces, bueno, el aumento de diciembre por el índice de precios al consumidor es de 2,69. Está el famoso bono, que también se va a pagar junto con el haber mínimo, que es de 70.000. Entonces, va a ser una jubilación de 329 con 599, con el bono incluido. El bono, desde el mes de marzo, que no se actualiza. Ese es un tema que está pendiente. Claro, son los 70.000 pesos que en algún momento pretendieron recomponer lo que había sido el despiole económico de diciembre, que el gobierno este anunció, vamos a dar un bono de 70.000 pesos justamente para no efectivizar la movilidad jubilatoria. El tema es que no hubo actualización en lo que fue la inflación del año, que por más que fue bajando y se fue mesetando, hubo una cierta inflación y esos 70.000 pesos quedaron como un monto fijo, ¿no? Sí, eso quedó como un monto fijo. Viene de antes, desde ya el 2023 teníamos bonos, bueno, quedó en 70.000, no se actualizó más. Pero bueno, cuando se comienza con esta nueva forma de movilidad, se le aumenta el 12,69, porque había un desfasaje que era del 26. O sea, algo se recompuso. Pero el tema, acá el tema no es, por ejemplo, ahora, si el AVER estuviera bien, bueno, sería lógico lo que se cobra. El tema es el desfasaje que hubo en el 2020 y del 21 al 24, que estuvo la ley 27.609. Esos son los grandes problemas. Bueno, quiero cerrar con el tema este que estábamos hablando del aguinaldo. El aguinaldo es de 129,79, o sea que van a cobrar los jubilados 459,398. Siempre esa cifra, estamos hablando, Graciela, de la mínima, ¿verdad? Claro, sí, de la mínima. La jubilación máxima está en 1.700.000 y pico, no me acuerdo cuál es el pico, pero 1.700.000 es. Y el bono, bueno, no entra en el aguinaldo, o sea, es un bono fijo, punto. O sea, no, no, por el AVER sí, pero bueno, es un tema, ya te digo, Raúl, que estoy hablando con Raúl. Sí, sí, estás hablando con Raúl, sí, sí, sí. Claro, el tema es el desfasaje anterior, porque esto más o menos sería, pero vos fijate que hace más o menos 15 días salió un fallo de la provincia de Mendoza, donde establece que hay un porcentaje del 50% menos en el haber jubilatorio. O sea, una pérdida de poder adquisitivo del 50%. Claro, sí, una pérdida del 50%, tomando, bueno, el 2020 y del 21 al 24. O sea, para repasar y quedar en claro y no caer, Graciela, en la crítica política de las decisiones que han tomado cada una de las gestiones. Digamos que hoy el sistema, digamos, y la actualización del monto del haber jubilatorio estaría bien atado a ciertos parámetros que están bien. Digamos, si hay inflación del 3%, los jubilados el mes que viene van a tener un aumento del 3%. Eso, hasta el momento, la decisión de este gobierno en particular estaría bien. Lo que no hubo fue recomposición. Claro, la recomposición es anterior. Claro. O sea, venimos con problemas anteriores, lo que se hizo de movilidad está perfecto. Pero bueno, tenemos anteriormente otros problemas por los cuales, o sea, en la verdad es ridículo con 459 y con el aguinaldo. Pero bueno, esa parte directamente se ha compuesto. Pero bueno, nos queda recomponer el haber atrasado, está atrasado en un 50% el haber jubilatorio. ¿Cuánto sería? ¿Alrededor de 600.000 pesos, digamos, una dieta para una mínima que esté entre los valores razonables? Claro. Vos me imaginate que incluido el bono, el haber es de 329. Vos tendríamos que calcular ahí aproximadamente entre 500, 600 de la mínima. Y así todo, no sé, por ahí me quedo corto también. Pero los que más perdieron acá son los haberes medios y altos, porque los haberes medios y altos no tienen el bono. O sea, la mínima dentro de todo perdió, pero bueno, el bono en cierta forma alcanzó a sostener el haber jubilatorio. Pero las jubilaciones medias y altas, no. La jubilación de 1.700.000 debe ser una jubilación de 3.000.000, 4.000.000 fácil. Tranquilamente, claro. Aunque parece, viste, que es un disparate, pero esa gente que cobra 1.700.000, es una gente que ha aportado bastante a la caja. O sea, no podés estar cobrando 1.700.000 cuando hiciste aportes muy importantes y cuando tu nivel de vida anteriormente era muy superior a lo que tenés ahora. No es juzgable de qué es lo que se cobre si vos en el momento que estabas en tu vida laboral hiciste los aportes que hiciste. Hablando de aportes, Graciela, sabés que hace unos días salió una nota, quizá un proyecto. Para mí son proyectos que muchas veces llegan a la prensa para probar el humor social y después como que van para adelante o retroceden. Hablaba de esto, de premiar, creo que fue de Los Ceros, hoy el titular del ANSES, que habló de esto, de premiar a aquellos que habían aportado toda la vida contra aquellos jubilados que quizás se habían llegado a jubilarse a través de una moratoria. ¿Estás de acuerdo con eso, teniendo tantos años de experiencia en la parte previsional? O sea, sí, se queja la gente que ha aportado toda su vida. Esos son, por ahí es porque han trabajado en relación de dependencia porque el Estado se ha obligado a aportar, ¿no es cierto? Claro, hay que ver si trabajaban de manera independiente si hubiesen aportado de la misma manera. Claro. Ok. Sí, bueno, hoy porque está todo muy legalizado, o sea, tenés que aportar sí o sí, o sea, no te es capaz, tenés la FIT con el ANSES todo en línea. Bueno, pero anteriormente no era así y estaba todo el mundo sin aportes. No sé, porque la gente también trabajaba. Claro. Lo que pasa es que para que te hagan los aportes, yo he visto gente que ha trabajado años y años en pesqueras, sin ir más lejos, que después han presentado quiebras, que cuando ven los aportes no tienen aportes y trabajaron toda su vida. Claro, y no era intención de ellos no aportar. Claro, está bien. Claro, no sé si me parece bien. Y en el caso de premiarlos, ¿estás al tanto de este proyecto? Digo, en caso de premiarlos, ¿cómo sería? ¿De qué hablaron con premiarlos? Sí, pero tendrían un plus extra a los que pagaron, pero los que pagaron la jubilación seguro que no es la mínima. O sea, ya tenés una jubilación... Sí, es relativo, estaría todo bien. También hay un proyecto ahora que estuve viendo para que la moratoria siga. Eso sería bárbaro. La moratoria que vence el 23 de marzo del 2025, bueno, de parte del gobierno tiene un no rotundo a que ahí termina. Ok. Estaba viendo que había un proyecto, y eso sería interesante, porque va a quedar mucha gente sin poder jubilarse. Bien. Por lo que tenemos entendido entonces ahora y por la decisión de este gobierno, a partir de diciembre el aumento es del 2,69% y durante los meses de enero, febrero, marzo, se va a ir actualizando entonces mes a mes la dieta de los jubilados según el índice de inflación. Sí, del IPC, exacto. Se va a ir todos los meses aumentando, que es algo positivo. Bien. Graciela, te agradecemos eternamente. Vamos a estar en amplio contacto cada vez que una noticia del sistema provisional salga, porque tenemos a ver, en vez de hablar y repetir noticias, nos gusta hablar con los especialistas, así que te vamos a tener ahí en amplio contacto en el aire de la radio, ¿sí? Bueno, gracias por todo y hasta pronto. Un beso grande. Graciela Amireti, abogada provisional del estudio, dirección 56-3373 o el contacto 6006-62, para justamente, bueno, se especializan en reajuste de haberes, amparo de salud, jubilaciones. Era una de las noticias de esta semana y charlamos con los profesionales como para aclararla. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio...